Bueno, vámonos. Y esto está oscuro, ¿qué pasó aquí? Me va a pagar 300, va que me anda ayudando. Hermanita, resiste. No, se la cargó, la ayuda. Mi mercenario está potente. Se lo esquivó. Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estamos en Otherworld Legends. Y vamos a mostrar a la nueva heroína Garra de Hades. A ver qué tan fuerte está. Anteriormente traímos un video probando a Colmillo de Ébano. Y estaba bastante fuerte. Su velocidad de ataque es bastante buena. Y aparte su habilidad, la de empujar. Que tira tipo dos líneas. Bueno, como que fueran dos dagas fuertes. No sé, pero los hace retroceder y los aturde un rato. Con la curación nos estuvimos curando infinitamente con eso. Estuvo bastante bueno. Nos logramos pasar el espejismo real. Ahora vamos a ver qué tal nos va con Garra de Hades. Ya mejoramos el chakra al máximo. Y la verdad, como dije en el anterior video. Sale bastante cariñoso. Ya que son 25 veces las que se deben mejorar. Y del nivel 10 para arriba se aumenta bastante. Empieza a pedir zafiros y luego rubí. Y sale bastante cariñoso. Ahora, las pasivas que llevo son las de Fenix. Que hacemos más daño a los enemigos que se están quemando. Y también la de Grieta Celestial. Que nuestros ataques básicos aumentan el rango. Por lo cual, algo curioso es que la habilidad. Ya mejorada al máximo con todo y luego el chakra. Tiene una gran área. Que prácticamente ya entrando en la mazmorra. Vamos a ver cómo nos cubre casi todas las alas. Por lo que se ve. Y ya desde gran alcance dejamos con quemadura a los enemigos. Así que va a estar bueno. Así que, como siempre, vamos a poner esto en espejismo real pandemonio. Y vamos a llevar algo que no lleve la ocasión anterior. Que es el poder del reino. En este caso, el infernal me voy a llevar. Porque es el único que tengo mejorado. Hace que el efecto de atemorizar se esparza por los enemigos. Hay objetos que dejan atemorizados a los enemigos. Y ya no nos atacan. Y esto se expande con esta pasiva, por decirlo así. Bien, todo listo. Entremos. Bien, no sé si ya lo habían notado. Pero la mascota que llevo es la que sale en Soul Knight. El camaleón de fuego. La verdad que está bastante bonito. Aquí se ve negro con morado. Es una lagartija. Y pues, es gran referencia. Empieza a escupir fuego. Y se ve bastante bonita la animación. Así que nos vamos a llevar a esa mascota. Vamos a sacar nuestro oro. Y vamos a empezar a ver si encontramos a Furril. Para conseguir algún objeto. Bueno, ni modo. Vamos a limpiar las alas. A ver qué nos depara. Como pudieron ver. Varios se murieron solo con la quemadura. Ahí está. Está bastante fuerte la quemadura. Pensé que iba a hacer menos daño. Pero por lo visto está algo fuerte. Lo que sí no me gusta es que tenemos que acercarnos bastante para golpear con los básicos. Porque tiene, o sea, sí está decente el alcance. Pero en este caso, en esta mazmorra que estamos, nos ralentizan bastante. Y los enemigos a distancia nos pueden hacer pedazos. Ah, se van a menear todos. Ah, no más. Ah, no, ve que no molesten. Quíos de su madre. No, una maldición. Lo bueno es que podemos coger más de uno. Ahí está. Uf. Y tenemos la magatama de vitalidad. Ya tenemos uno de los tres ítems. A ver qué tal va esta con esa combinación. Vamos a asustar unos cuantos. Ahí van todos atemorizados. Esos volados que les aparecen. Todos. Ve que está buena la combinación. Necesitaba un ítem de atemorización. Ahí está. Todos aturdidos. Uy, pero qué daño me quitaron. Me agarraron todos así como yo a ellos. Voy a morir. No, voy a morir. Hijo de su madre que se me mata. Puede poner. Soborna al tengo insaciable. ¿Cuál será el jefe? Me la pregunta. Este viejito es el jefe. No quiero ser rudo contigo. Sí, puedo dejar que te vayas. Pero necesitaré que deposites tu confianza en mí. Y para eso necesita 400 de moneda del desgraciado. Con 400 ya nos peleamos. Y nos pasamos estas alas. Sí, ya nos enfrentamos. Pero como me gusta pelear. Nos vamos a dar contra él. Y la verdad que es tridifícil. Ahí se está poniendo mamadísimo. Y la verdad que este jefe sí es bien complicado. Vuela. Esos combos son buenos. A ver. Uf. No. No se quiere. No me quiere. Uf. Su máquina va a terminar muriendo. No. Y me pegó. Vuela. Qué daño, mano. No. Vuela. Nada. Quedé. Tengo que agarrarlo. Sin dilación. Directamente. A golpearlo. Sin tantas habilidades. ¿Por qué me desaparece? Estoy a nada de vida. Uf. Uy, uy, uy. Uf. Su máquina. No. Uy, uy, uy. Casi me golpeó. Uf. Uf. No. Empieza la lluvia. Odio la lluvia, mano. Uy, no. Un golpe más y muero. Más que este men metes unos combos y no deja de llover. Uf. Que yuca. Fuela. Ojalá se muera con la quemadura. Ahí está. Fuela. Qué difícil, Ana. Numa. Casi hay nada de potencia. Qué rayo que me lanzó el lío. Su madre, mano. Uf. Aquí está el jefe. Venga, se ve su jefe la cosa. Uy, uy, uy. Qué abusivo. Se murió. Cada punto de armadura resiste más daño. Bueno, vámonos. Y esto está oscuro. ¿Qué pasó aquí? Uy, uy, uy. Uf. Y son de estos para más frear. Bueno, que se mueran todos. Y me quieren bombardear con rayos. Pero la quemadura los va a matar. Uf. Pero ahí hay uno fuerte. Hijo de su madre. Déjenme. Es el más fuerte. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por si llegas a morir. Véngase pues. Prácticamente lo primero que tenemos que hacer contra este jefe es darle a la... Uy, 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 uy. Qué abusivas. Qué abusivas. A la estatua. Si no, no le hacemos daño a él. Le hacemos muy poco. Y esta es como a tour de mano a este. Lo bueno es que tenemos daño de área para agarrarlas a todas. Y aquí va a ser joven. Vamos a meterle un poco de daño contra la pared. Ya solo 30 barras. 20, 12, 6, 3 y ahí está. Vaya, tenemos para mejorar otro reino. Me sirve. Y dónde está el ítem que nos deja. Qué se hizo. Aquí está, aquí está. Tenemos. Dice. Realmente derrotaste. Me tomaste por sorpresa. Qué quiero. Dinero, poder o tres deseos. Quiero poder en este caso. Uf. Cuela. Ah, es una máquina. Qué abusivos. Pero los voy a agarrar aquí a todos. Ahí está. Y estamos. Aquí viene este pues. Aturdido. Fue directo a nuestro caso. Viene la subjefe aquí porque no nos tocó en las anteriores. Así que aquí tienen que estar. Aquí está cabal. Oh. Espera. Podemos resolverlo. Dice. Alguien le puso precio a tu cabeza. Oye, billetera andante. Espera. Podemos resolverlo. Dice. Bueno. Veamos cuántas monedas tienes. Puedo pagar más. Pagar 300. Y si hacemos cuotas. Le voy a pagar 300. Va que me anda ayudando. Aquí me puedo curar. Ahí no sabía de esto. No. Lo destruí. Pero bueno. Me dio un poquito más de vida. Serpientes gemelas de berrín. Bueno. Ni modo. Hasta aquí llegué. Uno solo me puso. Vamos a curarnos. Lo bueno que estas las tengo siempre. Para darles un combo. Vamos. Vamos. Para donde va usted. Y lo bueno que tengo una ayudante. Se entretienen con ella. Uy. Uy. Se van a morir. Algo interesante de este jefe. Ya van a ver que es aquí. Vamos a esperar. Ahí está. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va a revivirlo. Va a revivir. Para donde va señorita. Deje eso. Y no la va a dejar. Deje salir. Ya sé de ahí. Y se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Vamos a esperar que la reviva. Vaya a revivirla. Vaya a revivirla. Pris se va a revivirla. Hermanita resiste. No. Se la cargó la ayudante. Vuela. Como le quita el veneno. Más o menos el veneno le va quitando un montón. Más la espada de esta envenenada. Vamos a usar el fueguito. 76, 70. Juela cada golpe. Pero va bajando demasiado. Y se murió. Vamos a la segunda fase. Venga se fue uno por uno en camiseta. Ahí va ella. Se va a enfrentar a él. Dice. Jajajajaja. Vuela. Estamos expecteando nomás. Carguéselo. Carguéselo. Uf. Me agarró el desgraciado. A ver. 80, 80. Vuela le quita bastante. Hasta como se desliza. De nada. Mi mercenario está potente. Ves. Y se lo esquivó. 68. Bien que se lo carga. Vuela. El doctor que es todo malo que se entretiene con ella. Bueno ni modo. Vamos a acabar con el compa. Madre se murió. Vuela. Tiene demasiado daño. Vamos a ver acá. Aquí sí vamos a valer. ¿Y cómo se desliza? ¿Qué? Ahí anda con todo. Venga. Uh. La entretiene para las bolas. No. Me apague. Me la voy a cargar. Ay. Híjole. Hablé muy antes. Las de hielo me caen mal. Uy. No. Uf. 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 Delen a ella. Hombre. No. Amigo. Aquí. Bebújenla. 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 Uy. Y de rayo. Oh. Que el original me limpió ahí. Jejejeje. Nomás. Y ese que jolo viendo. Anda. Ve. ¿Qué pasó? Ay. Iii. Uf. Menos mal. Se descongeló rápido. Si no ahí hubiera valido. 97. Uy. Viene el rayo láser. Y yo ni sé cómo es que me dio. Si no debía haberme dado. Que alguien me lo explique. Uf. Estoy a nada de vida. Y no entiendo ni cómo. Uy. 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 Necesito curarme más. Uy. Nada. Quiero palmarlo. Uf. La logré esquivar. Porque una de esas me quito toda esa vida. Y que se me hizo. Se murió. No. Pobrecita. No había visto que nadie la matara hasta ahorita. Nomás. Juele. Uy. Uy. Valí. Y alguien me dio cómo se esquiva esto. No. El veneno. Esto ya nada, mano. A ver, a ver. Oye. No. Juele. Este men. En serio. Que ahora sí me está agarrando con todos los ataques. Vamos a ver. Tenemos que ir. Hijo de. No. Vienen esas cosas otra vez. Ya valí. No sé ni cómo. Estoy sobreviviendo. Siento que muy lenta se ha vuelto. Muy poco daño. Uy. Trepar. Lo maté y me mató. Se desbloquearon objetos o no me mató. No. No me mató. Juele. Nada de vida. No. Madre. Pobrecita. Se murió. No. Quíos de su madre. Pero bueno. La vengamos. Entonces. Lo completamos. Garra de jade. Enemigos. Tanto. Hemos desbloqueado más objetos avanzados. Dificultad. Espejismo real. Bien. La verdad que a mí me ha gustado bastante. La heroína. Solo que siento que es muy lenta a la hora de atacar. E incluso a la hora de moverse. Me gustaba más la otra por el alcance que tiene. Pero la espada de esta está muy original. Y ese daño de quemadura está bien genial. Con respecto a lo demás. Tiene buen daño. Está aceptable. El esquive está bien. Combinada con buenos ítems. Estaría bastante potente. El lot de velocidad. Según leí. Tiene una pasiva de velocidad que no la recuerdo. Pero la verdad que se puede pasar. El espejismo real con esta heroína. Ya lo vimos. Y el espejismo real. En verdad que cuesta bastante. Huela el daño a los enemigos. Se ha notado como de difícil. Así que lo dejaré hasta acá. Espero les haya gustado. Cualquier sugerencia para otro video de Overwatch. Lo pueden poner en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Adiós.